Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 15 de febrero. Estamos saliendo en vivo en directo. Son las 9 de la noche en punto aquí en Miami. En un momento, hoy tengo un gran invitado, una personalidad de lujo. Voy a conversar con el embajador Simón Ferro. Simón fue embajador de Bill Clinton en Panamá. Embajador de Bill Clinton y amigo de los Clinton. Y es un personaje muy inteligente, muy juicioso. Y vamos a hablar principalmente de Venezuela, también de Cuba, de la administración Trump. Y de la actualidad política, no se pierdan el testimonio del embajador Ferro. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Armando Banega, que me saludó esta tarde mientras corría. Bueno, vamos a revisar la actualidad. Como casi siempre ocurre después de esas masacres, ayer hubo un tiroteo, ya ustedes lo saben, en una escuela al norte de Miami, 17 personas muertas. El loco estaba en el radar, en la mira de todos, el pistolero, el tirador. Y entonces sale un jefe policial a decir, esto no volverá a ocurrir. No, no, no basta con eso. Lo que nosotros le pedimos a la policía, no es que después del atentado prometan que no volverá a ocurrir uno semejante, porque sí volverá a ocurrir. Es que tomen medidas para neutralizar a estos lunáticos. Bueno, es que son ya muchas tragedias. Y está claro que las medidas de prevención no funcionan. Esta era una escuela, esta es una escuela de 3 mil y pico de alumnos. Tiene que tener guardias de seguridad. No puede ir a la escuela un estudiante expulsado el año pasado, con fama de loco, con fama de acosador, acosaba violentamente a las chicas. Estaba obsesionado con las armas. Era un supremacista blanco. Tenía un chaleco antibalas, explosivo, un fusil de guerra. No puede ser que vaya y que lo dejen entrar. Que no haya nadie para repeler la agresión. Una chica que huyó de la carnicería y salvó la vida, nos cuenta la tragedia de ayer. Nicole Suárez es una estudiante de primer año que pudo sobrevivir cuando Nicolás Cruz abrió fuego. Comencé a caminar por el pasillo y escuché pum, pum, pum. Luego vi chicos corriendo hacia mí gritando, retrocede, retrocede. Todos intentaban meterse en las aulas, pero el problema es que los profesores estaban entrenados para trancar sus puertas luego de la alerta. Entonces cuando los chicos buscaban aulas para entrar, estaban todas cerradas. Como me pasó a mí, tuve que encontrar la clase de al lado. Me metí allí y agarré a mi mejor amigo. Ambos nos escondimos ahí. Nos pusimos contra la pared. Había como 40 chicos con un profesor encima de un escritorio. Todos estaban enloquecidos. Llamando a sus parientes y a la policía. No puede ser que en estos tiempos ir a la escuela te pueda costar la vida. No puede ser. Así como han endurecido las medidas de seguridad para subirse a un avión, por ejemplo, tienen que endurecer la medida de seguridad para entrar a una escuela numerosa, pública o privada. En estos actos de maldad, de pura maldad, de insana, besánica maldad, siempre hay héroes. Uno de los héroes anónimos entregó la vida, protegió a estudiantes menores de edad. Era un entrenador de fútbol del colegio y lo recuerdan con movidos. Salmo la vida protegiendo otras vidas indefensas. Dios lo tenga en su gloria eterna. A propósito, les recomiendo una película que vi este fin de semana, maravillosa, inspirada en un hecho real, un atentado terrorista en un tren de Amsterdam a París, que fue abortado, neutralizado, por tres ciudadanos norteamericanos. Esos tres ciudadanos que en la vida real frustraron el asalto de un terrorista yedajista, actúan ellos, son los que actúan en la película de Clint Eastwood, o sea, que es como un documental. Porque yo decía, pero estos actores, ¿de dónde han salido? No, no son actores. Son los tres tipos que frustraron el atentado. Entonces, Eastwood les dijo, vamos a hacer una película y ustedes actúan. No dejen de verla. Creo que el título es algo así como The 15-17 Train to Paris. Bueno, el presidente Trump dijo hoy estas palabras leídas, claro, cuando lee es más sosegado, sobre la matanza sin sentido, irracional, pero por otra parte, más o menos previsible de ayer. Ayer, una escuela llena de niños inocentes y profesores y profesores se convirtió en la escena de terrible violencia, odio y malo. Ahí, un asesor que ahora está en la cárcel abrió el fuego a los estudiantes y profesores. Él murió 17 personas y murió al menos 14 otros. Bueno, cuando usted y yo pagamos impuestos, le estamos pagando al Estado para que a cambio nos dé seguridad, ¿verdad? El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Viste de uniforme a militares, a policías, portan armas de fuego, están autorizados para usarlas en determinadas circunstancias. Bueno, que nos provean seguridad en las escuelas, en las universidades, a donde van niños menores de edad a estudiar. Para eso pagamos impuestos o no. Tiene que haber guardias de seguridad en las escuelas. Punto. A menos que sea posible secuestrar todas las armas cortas, largas, de guerra, que hay diseminadas, que son centenares de millones en este país. Eso no es posible. Dejar de vender armas tampoco es posible, lamentablemente. No es una opción. Que nuestros hijos vayan al colegio con armas tampoco es una opción. Entonces, hay que protegerlos con guardias en las puertas de entrada. Yo creo que es de sentido común. Y Trump, de alguna manera elíptica, aludía a eso diciendo, no es posible que los niños vayan al colegio aterrados pensando, a lo mejor llega hoy un pistolero y nos mata. Y está bien que venga aquí a Coral Springs, a Parkland y que se reúna con los familiares de las víctimas. No alcanza con eso. Hay que hacer algo más. Bueno, cambiando de tema, vamos a Venezuela que está siempre en el corazón del programa, ¿no? El gran escándalo diplomático entre ayer y hoy es que el grupo de Lima le ha dicho a Maduro no estás invitado a la cumbre de las Américas, a la octava cumbre de las Américas a celebrarse en abril, próximo en Lima. Y Maduro hoy ha dicho, ah, no me invitan, no me importa, yo iré de todos modos. Es decir, ha hecho gala una vez más del modo pistolero que lo caracteriza patibulario, prepotente, de su espíritu de dictador. Va a donde no lo invitan. Bueno, en Lima no llueve nunca, no sé si han ido a Lima, yo nací allí, no llueve. Como mucho cae una fina e imperceptible garúa, no llueve. Tampoco hay truenos, nunca, ni relámpagos. De manera que esos tres escenarios climatológicos están negados. Yo digo que si Maduro dice que está dispuesto a llegar por mar, yo le diría, ok, es un acuerdo. Por vía aérea no le vamos a permitir que llegue. Venga por mar. Eso sería divertido, ¿no? Que llegue nadando al puerto del Callao. Porque es una indelicadeza, es un acto de, es un atropello matonesco de Maduro que él diga, no me invitan, no soy bienvenido, soy persona no grata, pero voy igual porque me da la gana, esto no se puede hacer en las cumbres, ¿no? Y entonces Maduro luego muestra una carta supuestamente real, no sé si apócrifa, del presidente peruano invitándolo. A lo mejor el presidente peruano lo invitó y luego cambió de opinión. A las cuatro de la tarde llegó al Palacio de Miraflores esta carta de Pedro Pablo Kuczynski invitándome a la Cumbre de las Américas Póngase de acuerdo ellos quieren repetir con Venezuela el trato, el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba Póngase de acuerdo los tenemos locos vale están como locos recuperen las inderes yo creo que esa carta no ha sido fraguada por los espías cubanos sembrados en Caracas yo creo que esa carta es real porque Kuczynski al comienzo el presidente peruano dijo que sí que bueno, en fin había que invitar a Maduro y a Raúl Castro y a Evo Morales y hay que entendernos ¿no? pero luego pasó Tillerson por Lima habló con Kuczynski y yo creo que Tillerson transmitió ese mensaje le dijo bueno, pero es que a Maduro hay que dejarlo solo no lo invite usted a Lima y Kuczynski un poco tarde pero nunca es tarde rectificó y la canciller peruana esta semana salió a decir no, ya no es bienvenido no contaban claro con la prepotencia de Maduro que no sabemos si en efecto irá a Lima pero al menos lo está anunciando en términos grandilocuentes no le basta a Maduro con infligir su presencia tóxica en Lima a gente que no lo quiere ver allí también quiere hacer lo mismo con Macri Macri tampoco quiere reunirse con Maduro Maduro es un déspota tiene las manos manchadas de sangre pero Maduro quiere ir a fastidiar a Lima y también quiere ir a fastidiar a Buenos Aires y le manda este mensaje a Macri pero es que Maduro no pertenece a las cumbres a las cumbres va gente de elevada estatura por eso se dicen cumbres no son picos entonces va gente que merece estar en la cumbre gente de estatura moral, intelectual Maduro no es un hombre que merece estar en ninguna cumbre él es una es un hombre que merece estar en las alcantarillas en los albañales en el subsuelo no en ninguna cumbre de modo que hace muy bien Macri, Kuczynski y no quiere juntarse con este cachafás de Maduro pero él insiste en burlarse tanto de Kuczynski como de Macri como si fuera popular en Venezuela hace escarnio de la impopularidad de Kuczynski que en efecto en efecto las encuestas dicen que una enorme mayoría de peruanos lo reprueban y también falseando los números porque Macri no es tan impopular en la Argentina se mofa de Mauricio Macri como si Maduro fuera el rey del mambo en Venezuela así que ellos se irán secando son los gobiernos más impopulares del planeta pero Pablo Kuczynski tiene menos de dos años en el poder y tiene 75% de rechazo y de acuerdo a las encuestas en Perú el 56% de los peruanos quiere que renuncie, que se vaya Kuczynski tiene dificultades para hablar español Juan Manuel Santos sale de la presidencia de Colombia con 80% de rechazo popular Mauricio Macri tiene 66% de rechazo popular en Argentina son los gobiernos más antipopulares los gobiernos capitalistas de la oligarquía de la región Bueno, vamos a ver hay dos o tres precisiones que hacer no es verdad que Kuczynski tenga dificultades para hablar español es un señor mayor va a cumplir 80 años en octubre pero habla el español con bastante fluidez también habla el inglés perfectamente el francés perfectamente y el alemán perfectamente Maduro solo habla una lengua y le habla mal el español o sea, es un terrorista idiomático o sea, que en ese punto Maduro está desaprobado ahora ¿es impopular Kuczynski? sí, es impopular sí ¿es impopular Santos? es tremendamente impopular Santos pero ¿sabe usted cuál es la diferencia señor Maduro? que el señor Kuczynski y el señor Santos son demócratas ellos no cambian la constitución y hacen trampas y organizan fraudes amañados y se quedan perpetuamente ellos se van del poder eso es lo que hace la gran diferencia usted dice ahora Santos se va sí, se va bueno, se va se va a su casa eso es lo que hacen los demócratas ¿no? ahora, Macri aunque a usted le duela Macri, que no es peronista es súper popular en la Argentina en octubre pasado arrasó en las elecciones de medio término parlamentario así que las cosas en su justo contexto ¿no? pero Maduro no entiende las reglas mínimas de la democracia ¿no? y por otro lado invita a estos presidentes de derecha ninguno de los cuales es mi amigo porque yo no estoy defendiendo acá a Kuczynski a Santos ni a Macri pero esas tres personas tuvieron éxito en la vida profesional éxito supieron amasar una cierta fortuna crear una cierta riqueza disfrutar de una cierta reputación nada de eso puede decirse de Maduro Maduro es un inútil es un cero a la izquierda aquí en Miami no sería chofer de Uber siquiera estaría limpiando baños en el aeropuerto limpiándolos mal además mal ¿no? bueno entonces los invita a tomar cursos de democracia miren ustedes señor Santos el señor Kuczynski el señor Macri tienen que hacer el curso básico de democracia y tolerancia ideológica y política no digo Temer no de Temer no digo nada porque Temer no es presidente electo Temer es un usurpador de la presidencia de Brasil yo le digo a Temer lo mismo que le dijeron las garotas en el carnaval de Río for a Temer es lo único que se le puede decir a Temer elecciones en Brasil democráticas libres y soberanas es que oír a Maduro hablar de ética democrática a mi me deja alucinado ¿no? porque es como que un día salga su santidad el Papa en el Vaticano y diga yo voy a hablar de la prostitución que es un tema del que conozco a fondo no es pero su santidad sumo pontífice esa no es su especialidad Maduro no sabe de democracia no sabe no tiene idea no tiene idea es un golpista es un golpista es un dictador yo aprendí de dictador ni siquiera un dictador ni siquiera y entonces se hace la víctima y dice ¿por qué no me invitan? nada personal Maduro simplemente porque eres un dictador impresentable ¿y por qué me tienen miedo? ¿vamos a reunirnos? no aguantan las verdades nuestras yo no le tengo miedo a ustedes restablezcamos las relaciones de respeto de comunicación las relaciones diplomáticas la llegada de la derecha a los gobiernos del continente significó que se impuso una intolerancia un racismo ideológico contra Venezuela y la revolución bolivariana así lo digo un racismo ideológico si cabe el término vamos a desarrollar el concepto un racismo ideológico se impuso una intolerancia o se hace lo que dicen ellos o uno no está invitado o uno se va o uno es perseguido por ello no es exactamente así pero el club la cumbre de las Américas para ser miembro exige unas reglas de conducta es tan simple como eso esas reglas son respeto a la democracia las libertades los derechos humanos ¿verdad? si uno atropella vulnera esas reglas deja de ser parte del club te expulsan y ya no te invitan a las reuniones del club tiene sentido salvo que sigan haciendo la hipocresía de siempre ¿no? la hipocresía de siempre que se invita a hacerse la foto abrazarlos como si todo estuviera bien cuando todo está mal profundamente mal bueno luego Maduro vuelve a decir llueve truene o relampaguee porque esto lo dijo cuatro veces hoy ya lo van a ver no exagero habrá elecciones el 22 de abril él ya sabe quién va a ganar Tibisay ya sabe quién va a ganar podrían anunciar hoy 15 de febrero los resultados han convocado elecciones presidenciales para el próximo mes de abril el domingo 22 de abril ya los preparativos están en plena marcha y yo digo a quienes quieran escuchar en el mundo en Venezuela el 22 de abril de este año 2018 llueve truene o relampaguee habrá elecciones presidenciales y el pueblo de manera soberana libre directa y secreta elegirá a su presidente o presidenta de la república con la única arma que tiene el pueblo el voto su decisión bueno de nuevo no llueve truene o relampaguee con respecto a la cumbre de Lima con respecto a las elecciones del 22 de abril y Maduro en esta misma locución invita a Ramos Alup a participar necesita de él casi le implora que se preste al servicio innoble de ofrecer una candidatura leal a la dictadura esperemos que el casi anciano Ramos Alup preserve la lucidez de no caer en esa trampa suena duro lo he dicho no se si tiene traducción al turco pero nosotros vamos a elecciones llueva truene o relampaguee con oposición o sin oposición Ramos Alup contigo o sin ti en Venezuela habrá elecciones presidenciales y el pueblo va a salir por millones y millones a votar porque de las elecciones lo que importa es un pueblo una soberanía y después de 5 años estoy preparado para ganar la presidencia de la república el 22 de abril por 10 millones de votos es la esperanza y la fuerza que tengo y es la deuda que tenemos con el comandante Hugo Chávez o sea ya ganó ya él lo dijo ya ni siquiera tienen que salir de Ibisay él dice bueno es 15 de febrero pero el 22 de abril ganó con 10 millones de votos y le dice a Ramos Alup contigo como decía un dirigente peronista contigo o sin tigo contigo o sin tigo 10 millones de votos ya gané ya gané listo se acabó llueve truene o relampague saben que me gustaría que llueve en Caracas que lluevan paracaidistas tropas de elite de los marines que truenen los helicópteros que truenen las cañoneras que truenen los misiles desde los portaaviones eso es lo que tiene que lluever y tronar y relampaguear sobre el suelo sobre el suelo y el cielo de Venezuela ese estrépito ese fragor el eco de la libertad las tropas norteamericanas que otras no habrán no seamos ilusos cuando decimos no van a entrar los mexicanos no van a entrar los mexicanos van a entrar los colombianos no van a entrar los colombianos los únicos héroes capaces de salvar a los venezolanos son los gloriosos marines mi padre quería que yo fuera militar y el resultado siendo un militar charlatán uno que se va a la guerra pero que se queda acá en Miami ¿no? soy el el capitán Anaya que embarca a todos y se queda en la playa regresamos después de la pausa seguiremos repasando la actualidad y más adelante viene el embajador Simón Ferro fue embajador de la administración Clinton en Panamá es un hombre brillante muy bien enterado ya volvemos bienvenidos de vuelta al programa estamos saliendo en vivo en directo son las 9 y 25 de la noche los números nos sonríen la audiencia nos arropa estamos halagadísimos no esperábamos un resultado tan positivo y alentador gracias a ustedes el programa va viento en popa estamos felices felices ayer marcamos arriba de cuatro puntos también en un momento voy a conversar con Simón Ferro fue un gran embajador de Estados Unidos en Panamá en un momento crucial se iba Pérez Valladares entraba Moscoso había que traer el canal y le voy a preguntar muchas cosas de Venezuela de Cuba y también de la operación militar que en su día ordenó el presidente Bush Papá en Panamá para derrocar a un narcodictador como cara de piña noriega o sea que esto ya lo ha hecho Estados Unidos alguna vez acá cerca en la región hay una narcodictadura hay un tipo que era nuestro aliado noriega se nos volteó nos traicionó ahora es aliado de Pablo Escobar nos manda drogas tenemos que hacer algo y lo sacaron y terminó en un calabozo aquí o sea que el asunto se arregló rápido no es imposible de arreglar pero claro hay que tener la determinación de entrar seguimos repasando la actualidad como ustedes bien saben en Venezuela la gente se muere de hambre los niños famélicos los desnutridos se mueren antes de cumplir cuatro años los bebés se mueren por mala atención en los hospitales y nada de esto es demagogia son hechos usted lo puede leer en el New York Times Maduro que preside la peor catástrofe económica de la historia de Venezuela y que junto con Chávez es un responsable obvio de aquella catástrofe promete que si lo reeligen como si el fraude no fuera una cosa que está en el horizonte él va a traer estabilidad económica no se le puede creer estoy convencido de lo que voy a decir pero para salir de esta etapa de la guerra económica contra los precios tenemos que ir a las elecciones y ganar las elecciones yo se lo he prometido y me he comprometido con Venezuela y lo he dicho como que me llamo Nicolás Maduro Moros salimos de las elecciones victoriosos y yo les garantizo la estabilidad el equilibrio económico el equilibrio comercial el equilibrio de los precios y vamos a una etapa de prosperidad económica estoy convencido de eso bueno la verdad que las garantías que ofrece Maduro carecen de credibilidad no le podemos creer los hechos hablan solos son suficientemente elocuentes estos fascinerosos en 18 años han quebrado han saqueado a uno de los países más ricos del mundo de manera que no van a cambiar no van a entrar en razón Maduro que no es taimado porque Maduro es básica y consistentemente un idiota pero está asesorado por hombres taimados la mayor parte de ellos provienen de Cuba personas adiestradas en la inteligencia en el espionaje en la manipulación de la opinión pública por todo eso han convencido a Maduro de que sorprenda a la oposición no solo adelantando la fecha de los comicios pero ahora anunciando que los venezolanos que viven aquí en la Florida van a poder votar si así lo desean de modo que Maduro anuncia hoy que va a reabrir el consulado de Miami e invita insidiosamente porque es una invitación cargada de veneno a los venezolanos que no quieren votar si yo fuera venezolano no votaría a que vayan a votar al consulado yo espero que los venezolanos del exilio acá y donde quiera pero fuera de Venezuela no caigan en la trampa yo creo que no hay que ir a votar ni mucho menos inscribirse en ningún registro burocrático auspiciado por la dictadura uno como ciudadano tiene siempre unas reservas morales unas armas mínimas la palabra la conciencia decir no plantarse firme no ir a votar no caer en el juego ¿verdad? ese ya es un acto de rebelión ciudadana y una voluntad y otra y otra más muchas voluntades sumadas hacen un cambio cambian la historia de manera que no hay que pensar no yo voy a votar mi voto no vale nada sí que vale sí que vale si mucha gente no va a votar el mensaje será claro vibrante y elocuente no creemos en tus elecciones son una farsa Maduro y sobre esto sí que está asustado puede que lo encubra lo disimule pero está asustado a Maduro la única plata en efectivo que le entra es la que proviene de Estados Unidos 30, 35, 40 millones de dólares cada día de esos dólares en efectivo provenientes de la compra de petróleo venezolano por parte de refinerías de este país vive realmente vive la dictadura de Maduro la tropa los espadones los golpistas el material represivo de eso viven entonces si Trump decreta embargo petrolero y ya América Latina dio luz verde Maduro se va a quedar sin cash y está asustado sería uno de los errores más grandes en política internacional que cometería el presidente Donald Trump yo no sé si al final tendrá algún asesor que le abra la luz del entendimiento Venezuela en todo caso no depende de un embargo petrolero de Estados Unidos no dependemos hoy ni dependeremos mañana si ellos tomaran algún tipo de medidas extras como las que está pidiendo Julio Borges y la derecha venezolana contra el petróleo venezolano ya nosotros responderíamos y tenga la seguridad se lo digo con mucha humildad pero con mucha firmeza que Venezuela no se quedaría de brazos cruzados Venezuela tiene mercados internacionales para su petróleo y nosotros agarraríamos nuestros barcos y nos iríamos para otro destino eso no es verdad ni Rusia ni China le van a comprar en efectivo petróleo porque Maduro les debe petróleo a ellos por años número uno número dos Trump bien puede decretar un embargo petrolero y además poner tres o cuatro portaaviones e impedir el flujo de barcos petroleros venezolanos impedir no salen a ninguna parte no se vende el petróleo venezolano eso es una medida preliminar precavida que no implica enviar tropas a tierra venezolana pero si estrangular a esa dictadura usar los músculos de Estados Unidos económicos militares para que el dictador se quede sin dólares los bolívares que él manda imprimir no sirven para nada para nada Maduro creía que el dinero se puede crear que la riqueza se puede crear imprimiendo papel moneda no, no es así no es así sino no habría pobreza en el mundo o sea que de Trump depende estrangular económicamente a este dictador inepto incompetente sigue la tensión en la frontera entre Venezuela y Colombia Santos ha mandado militarizar la frontera no sabemos bien por qué yo creo que Tillerson se lo pidió y entonces el ministro de defensa de Santos dice que habló telefónicamente con el general Padrino López la llamada tiene como objetivo participarle a Venezuela de nuestra preocupación en el sentido de que el ejército de liberación nacional está planeando y ejecutando ataques en territorio colombiano desde territorio venezolano tanto en la frontera que tiene que ver con norte de Santander como en la frontera de Arauca nada de esto podría sorprendernos si cuando Chávez estaba vivo Venezuela era el refugio el paraíso de todos los terroristas y bandoleros de este mundo sobre todo de los terroristas de la FARC y del ELN por supuesto se escondían en Venezuela o en Ecuador pero bueno todo esto cambió cuando Santos se convirtió en el primer protector de los terroristas de las FARC Maduro extrañamente aplaude a Santos presidente Juan Manuel Santos yo desde aquí desde Caracas Venezuela desde el inicio de este año judicial estoy de acuerdo con las decisiones que usted ha tomado muy bien excelente dentro del territorio colombiano que ellos refuercen su presencia policial militar mucho contrabandista se roban el dinero de Venezuela se llevan la gasolina de Venezuela se llevan los productos de Venezuela mucho tráfico de droga no es así exactamente si es verdad que durante años como la gasolina venezolana es la más barata del mundo porque está subsidiada a precios y risorios la gente de Cúcuta cruzaba San Antonio llenaba el tanque y volvía eso si es verdad eso es culpa de una política demagógica idiota cualquiera lo haría es decir si usted se puede ir a Fort Lauderdale y llenar el tanque de gasolina con 10 centavos de dólar nos vamos todos a Fort Lauderdale a llenar el tanque de gasolina ¿no es cierto? alguien está pagando por ese subsidio el Estado venezolano ahora la enorme mayoría de venezolanos que cruzan la frontera no se llevan los productos venezolanos es muy por el contrario van a abastecerse de víveres y medicinas los que regresan que son minoría porque la gran mayoría se van y no vuelven más ¿no? luego Maduro siembra la teoría conspirativa de que Santos en el fondo va a provocar una invasión habla del falso positivo ¿qué es eso? para que se entienda bien que Santos coludido con el gobierno de Trump va a presentar algunos muertos colombianos en la frontera va a achacarlos a las tropas venezolanas y va a decretar casus belli causa de guerra le he dado instrucciones al ministro padrino para que en el día de mañana informe con lujo de detalles al ministro de defensa de Colombia de un plan que hemos logrado obtener detectar para crear un falso positivo muy peligroso en la frontera de Colombia contra Venezuela y contra la paz he recibido informaciones de una fuente A1 extremadamente confiable de Colombia con pruebas físicas de este plan para activar un falso positivo contra Venezuela y contra la paz de los dos países bueno para terminar porque viene el embajador Simón Ferro que en su día fue un brillante representante diplomático en Panamá y Panamá al menos en mi imaginación remite siempre a la crisis venezolana siempre siempre había un narcodictador había unas fuerzas militares hediondas pestilentes corrompidas sicarias del dictador que iban a asesinar a los adversarios del dictador y Estados Unidos dijo bueno hay que entrar hay que limpiar ese país hay que purificarlo y lo hicieron disolvieron esas fuerzas militares no hay ejército en Panamá y la vida tan contenta nadie se queja no hay golpes todo va bien así que es posible cambiar la historia pero hace falta liderazgo bueno así se entrena el ejército venezolano atizando ridículamente la tesis de la invasión que retomemos que retomemos el juramento de defender la patria mantenerla independiente libre bonita y soberana atentos alertas y despiertos nosotros no somos el ejército o la fuerza armada del ataque pero no rehusamos a la ofensiva cuando tengamos que usarla para defender la patria y yo como comandante general del ejército les ordeno que se pongan con su fusil al hombro la bayoneta calada listos y prestos para defender la patria ante cualquier circunstancia pero yo creo que estos muchachos están pensando es que usted general Suárez usted ha desayunado hoy nosotros no no tenemos fuerzas para echarnos el fusil al hombro la bayoneta calada no denos de comer en nuestras casas nuestras mujeres nuestra mamá nuestros hijos no come nadie allí come una vez por día así que toda esa todo ese discurso belicista no, no, no cala no toca a corazón porque la tropa venezolana también ha sido humillada por la ineficacia de la dictadura bueno vamos a la publicidad luego voy a conversar con el embajador Simón Ferro que fue muy cercano a los Clinton fue embajador de Bill Clinton en Panamá es un hombre muy inteligente y supremamente bien informado sobre esta compleja situación en Venezuela en Cuba y sobre los planes de la administración Trump para defender activamente la causa de la libertad en la región regresamos en dos minutos no nos dejen solos por favor yo creo que ha sido una confrontación interesante entre un diplomático de carrera de formación académica que cree que el conflicto venezolano se puede resolver diplomáticamente y alguien como yo que descree eso yo creo que el conflicto venezolano se tiene que resolver obligadamente con el uso de la fuerza de otro modo no se resuelve y esa dictadura se perpetúa bueno Lenín Moreno el presidente de Ecuador de pronto yo soy leninista me cae bien este Moreno porque ha mandado a callar a Correa fue a reunirse con Santos y celebró la paz beatífica de Santos con los terroristas destacamos los esfuerzos de Colombia para encontrar la paz definitiva y la reconciliación nacional es un largo proceso en el que Ecuador ha brindado un permanente apoyo y acompañamiento que hoy ratificamos la paz de Colombia es nuestro compromiso la paz de Colombia es nuestra paz es la paz de la región reitero nuestro ofrecimiento para seguir acogiendo los diálogos hasta que la paz querido presidente queridos colombianos hasta que la paz total sea una feliz realidad no será nunca una feliz realidad la paz porque siempre siempre en el espíritu humano anida la violencia siempre hay conflictos siempre hay violencia y además quiero decir en Colombia para que la paz sea justa y duradera los verdugos los criminales tienen que pagar por sus atrocidades habrá paz cuando haya justicia regresamos después de la pausa bueno muchas gracias a todos por vernos hoy los invito a que nos acompañen mañana viernes nueve en punto de la noche gracias a la gente que ha venido de Venezuela como siempre gente encantadora de Colombia tres señoras que están muertas de frío están metidas en un iglú espero que no sea catarre y gracias a ustedes y gracias a ustedes por vernos el rating nos sigue sonriendo es un éxtasis sentir el cariño de ustedes cada noche gracias hasta mañana hasta mañana